Esta canción nació en el vuelo hacia Londres a partir de un ataque de pánico. Yo desde muy pequeña sufro de ataques de pánico. Aprendí que se llamaban así cuando esto se transformó en algo muy severo que se llama agorafobia. El videoclip intenta plasmar lo que significa vivir con una enfermedad mental. Específicamente nos enfocamos en los ataques de pánico como síntoma. Quizás lo que más buscamos plasmar es que hacer algo tan cotidiano como ir a tomar un ascensor se puede transformar en algo tan duro, tan difícil y a veces imposible. Y bueno, lo que vemos dentro del ascensor es toda la percepción de la persona. Está este grupo de gente que entra muy agresivamente, el agua que empieza a salir, que son estas primeras sensaciones que te empiezan a invadir. Y ya cuando uno no logra pararlo, te invaden a tal punto que uno siente que se va a ahogar y que no hay salida. Por eso elegimos el ascensor como elemento y el agua también. Por supuesto, el momento en que la persona logra calmarse y sigue adelante. Para mí creo que fue algo súper especial porque se siente como un cierre de ciclo de este proceso, haciendo algo que para mí parecía imposible, obligándome a estar encerrada con agua durante horas. Entonces fue algo bastante especial. Creo que este video ha sido el más difícil en cuanto a rodaje y producción. Fue un desafío súper grande. Y en realidad nos dividimos mucho con la Karin en el sentido de que este video, teníamos las dos súper claro que iba a ser muy difícil poder rodar para ella este videoclipe en particular. Y era un escenario muy complicado el encerrar a la Karin finalmente en una caja que se llenaba de agua. Fue muy entretenido todo el momento de construir el elevador, todo el proceso finalmente. Y estamos muy muy contentas con cómo resultó todo. ¡Suscríbete al canal!